No hay ningún riesgo de que se quede congelada en el sentido de esta o la siguiente legislatura. De manera particular creo profundamente en la ley, creo que es una necesidad la ley y creo también que cuando hay una ley que es tan importante para un problema que es mayúsculo y que agrega la sociedad, tenemos que hacer leyes que sean totalmente bien hechas, robustas, bien fundamentadas. Por ello, sea en esta o sea en la siguiente, que yo espero que pudiera ser en esta, pero si no los tiempos no dan, lo que sí digo es que en la siguiente seguiremos vigilantes y exigentes de que salga la ley de desaparecidos, pero una ley bien hecha. Yo nunca voy a pensar que el sistema se está politizando porque es un tema muy noble, lo que sí puedo pensar es que no se está teniendo la información completa y pareciera que a quienes no estamos, a quienes ellos quieren poner buenos y malos, acá no hay buenos y malos, acá hay una ley que Puebla necesita por el número de desaparecidos que tiene para darle una respuesta a las familias. Eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo que se tiene que sacar y para tener una ley bien hecha se tienen que dar los tiempos, se tienen que dar los procesos legislativos y eso es lo que nos vamos a pegar. Así que sean estas o sean las siguientes, la ley de desaparecidos va.